Que me dejéis de pasar tuits de gente que me tiene bloqueado. Un tío diciendo, hey, toma, ponte este tatuaje. Que me dejéis de mandar tuits de gente que me tiene bloqueado. Si es alguna puta mierda de Jujutsu, vale, si es un tuit de Jujutsu Kaisen, probablemente me tenga bloqueado el cabrón que lo ha subido. O sea, siempre igual. Era algo de Jujutsu, ¿no? Era algo de Jujutsu. ¿O no era? Era algo de Jujutsu.